Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a esta transmisión. Mi nombre es Angélica Palacios. Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a hablar de la señora Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio, quien desafortunadamente no la está pasando bien en cuestión de salud. Padece cáncer y aquí tenemos la información. Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, suéltalo, suéltalo aquí. No me soltamos lo que otros callan. Suéltalo aquí. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Estamos a través de Multimedia 7 en YouTube. Angélica Palacios Real. Suéltalo aquí. Comunicamos emociones. Gracias a todos por conectarse. El día de hoy tenemos una triste noticia que compartirles. La señora Susana Dosamantes ha sido una mujer víctima del cáncer y que ahora su hijo está dando a conocer esta triste y lamentable noticia. Hay un comunicado de prensa en donde comparten cuál es el estado de salud de la primera actriz, quien desafortunadamente padece cáncer de páncreas. Y en estos momentos les quiero informar lo que han dado a conocer sus familiares. En estos momentos la primera actriz, Susana Dosamantes, se encuentra hospitalizada en Miami, en un hospital dedicado 100% a tratar este tipo de males. Y debido a que está bajo tratamiento para vencer el cáncer de páncreas, la señora tiene toda la actitud positiva para poder salir de este mal. La madre de Paulina Rubio y Enrique Rubio tiene 74 años de edad y el reporte es que llevaría ya varios días hospitalizada. En el comunicado que informan sus hijos, dice que la familia ha estado al pie de esta delicada enfermedad apoyando 100% a la señora Susana dos amantes y que tienen la plena confianza en el equipo médico que la trata y la asiste para que puedan sacar la máxima experiencia de sus estudios sobre este mal y poder vencer el cáncer que padece. Por otro lado, también la familia, aunque está positiva, aunque ha pedido respeto al 100% a su madre, la familia pide, por supuesto, hasta este momento que no se malinforme y ante esta situación delicada de salud quieren evitar especulaciones falsas e innecesarias y por ese motivo van a mantener informado al público sobre la evolución de la salud de la señora Susana dos amantes, quien en este país ha construido una carrera, una mujer con 74 años de edad, con una belleza inigualable, una mujer que ha dedicado su carrera al cine, a la televisión, una mujer que hoy en día tiene muchos seguidores y que gracias a sus oraciones, porque en cuanto supieron que tenía este mal, han brindado oraciones y mensajes de aliento a la señora Susana dos amantes. Aquí en este canal estaremos reportándole qué es lo que pasa alrededor de su estado de salud. La señora Susana dos amantes es originaria de Guadalajara, Jalisco, es madre de Paulina Rubio, del señor Enrique Rubio, es una mujer positiva, es quien ha logrado sacar a su familia adelante, es una mujer entregada 100% a sus hijos y lamentamos mucho esta noticia que hoy comparte la familia Rubio. Así es que deseamos de todo corazón que encuentre nuevamente esa paz recuperando su salud y el público que está con esta información, brindando oraciones, prendiendo veladoras y sirios, porque me lo han hecho llegar a mis redes sociales, a Palacios Real, en Twitter, en Instagram, Angélica Palacios Real, por supuesto que se suman a esta cadena de oración, que están prácticamente apoyando moralmente a la familia Rubio. Gracias por sus comentarios. Tony Space, pronta recuperación para ella y para todos los enfermos, oraciones para ellos. Así es, Tony, para todos los enfermos que están en un hospital. Víctor Hernández, qué triste y lamentable, sí, qué triste y lamentable noticia. Esperamos que se recupere pronto. Maite Gallego, Sol Angélica, muy buen día, qué lamentable noticia. Así es, esperamos que en breve esta información sea positiva y que la familia Rubio, Paulina, sus nietos, su hijo Enrique, puedan compartir un avance positivo en cuestión de salud de la señora Susana Dosamantes. Estaremos al pendiente de cualquier comunicado. Aquí quédese en la señal de Multimedia 7. Mi nombre es Angélica Palacios. Gracias por acompañarme. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7. Multimedia 7. Comunicamos emociones. Multimedia 7.